Tarte freestyle, eduleate, lluvia desierta, en noches en puertas Si entro y no me arrepiento más, pero te juro que no sé si siento igual Más me callo y no sé si miento, pero yo soy cierto Niña, déjate a ver, cuando me, cuando me dices ven, yo te digo O sea, no sé si morderte y yo aquí marcha, pero si te quedas ya valijo Valijo, y échate valijo Baja el pique y esperas que yo me aplique Y yo que quiero mandarte ya un ticket Pa' llorarte cual, Jorge Manrique Que ahora soy peor, y en tu mente un ladrón Pero niña, contigo, cualquier tiempo pasado jugué mejor Si entro y no me arrepiento más, pero te juro que no sé si siento igual Más me callo y no sé si miento, pero yo soy cierto Niña, déjate a ver, cuando me, cuando me dices ven, yo te digo O sea, no sé si morderte y yo aquí marcha, pero si te quedas ya valijo Valijo, y échate valijo Que tú, para conmigo si te, llame, te esquivo por mensaje Pero sigo vivo, no te vale, no te vale Repito, no te vale, las cosas claras no te valen Que paso, que lo que buscas si no te veo El claro oscuro es tu técnica favorita Y no soy claro de cuando tú me la aplicas Pero creyendo como creo que tú encuentras a tu herida No soy quien para juzgar como tú vives, ay que no Así que yo no sé, que va Tanto me conoces, que va Ya sabes que soy sincero Porque la de comer no, no la dejo para luego Loca Ella es una loca Habla y me provoca Calla mientras se toca Dímelo Dímelo Que ella es una loca Que ella es una loca Habla y me provoca Pa' quitarle la ropa Si entro y no me arrepiento más Pero te juro que no sé si siento igual Más me callo y no sé si miento Pero no, yo soy cierto Niña, déjate amar Dímelo ¿Qué te ha parecido, Diego? Edu, tío Es un temazo De verdad, tío De corazón Esto va a romper, tío Va a romper Dios te oiga, Diego Ven Ven